La Unidad de Antinarcóticos realizó operativos en el Distrito Municipal La Reforma de Villarriba y en la Comunidad Guiza, en esta ciudad de San Francisco de Macorís, donde incautaron varias porciones de sustancias controladas y fueron detenidas varias personas, entre ellos Eubelicid Díaz Abreu, a quien se le ocupó marihuana con peso de 1.6 gramos. También Javiera Mauriz Natera, Ramón Paula con varias porciones con peso de 13.3 gramos, además Jordan Ventura, Carlos Ramos y Brian Hernández. A este último la porción de 1.047 gramos de marihuana, además 218.0 gramos de cocaína, una balanza y 800 pesos. Los detenidos en las próximas horas serán sometidos a la acción de la justicia. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.